Y desde Monterrey a Durango y hasta Zacatecas a puro tamborazo Y fuerte y fuerte brazado musical De Monterrey y Durango, que si el salitrío Los hernandeses trajeron a un hermoso potrillo Que por cierto le dijeron que llamaras Palomino Era un hermoso caballo, color oro y fina espuela En todas las toalladeras y hasta en las grandes charreadas El Palomino rimpaba y a todos siempre ganaba Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Hizo que una cascabel se lo llevara en su lista Dejando muerto al corcel y sin dejar ni una pista Y cierro hasta el chique Tabasco, Zacatecas Y arriba en la villa Purificación Jalisco En lomos del Palomino Montaba Pascual Hernández Volaba por los caminos Como retando a los grandes Sabía que aquel Palomino Siempre salía por delante Año del 91 El mes de agosto corría Murió el número uno Quien sabe por qué sería Nunca jamás habrá uno En todas las rancherías A Dios le dice su amigo El que confuso el corrido